Que a tu papá le gusten las canciones de los fabulosos Cadillacs, le puede pasar a cualquiera. Pero que tu papá sea el cantante y líder de la banda, solo le pasó a él. Que a tu mamá le gusten las películas cómicas, le puede pasar a muchos. Pero que tu mamá sea una de las actrices cómicas más importantes del país, solo le pasó a él. Ahora, en Herederos, Florian, el hijo de Valeria Bertuccelli y Vicentico, solo en Telefe Noticias. Tuvo su banda de rock, pero después armó su carrera como cantante solista. Heredero de su papá Vicentico y además hijo de una de las mejores actrices del país, Agus. ¿Es así? ¿Cómo te va? Peri Guille, un placer. Sí, porque hoy vamos a conocer a Florian, el hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli, que no solo tiene su propia carrera musical, también tocó la guitarra con los fabulosos Cadillacs y cuenta cómo es trabajar con su papá. Por supuesto, habla de su mamá, de Valeria, y de cómo la acompañaba a las grabaciones cuando era más chico. Bueno, todo eso lo tenemos que ver y escuchar de él. Vamos entonces, Herederos. Florian, el hijo de Valeria y de Vicentico. Florian, el hijo de Vicentico. Hola Florian, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué andás? Por salir a tocar. Terminé de grabar un disco hace poquitos, unos meses, y ya en breve saliendo de gira, así que bien, contento. ¿Cuándo te decidiste por la música? Desde chiquito que me gusta y que me intriga también, pero bueno, como a los 13, 14 me empecé a juntar a tocar con amigos, y a partir de ahí empecé a hacer ese camino y unos años después grabamos primer disco, empezamos a tocar y se empezó a dar, digamos. Y después pasé a ser cantante de la banda y al poco tiempo ya separamos la banda y empecé a hacer mis canciones solo, digamos. ¿Tu última canción es Condenada? Condenada, sí. ¿De qué trata? Como una historia así de la parte como más oscura del amor, digamos. ¿Y cómo viene el 2024? Tengo esta gira por México y por Chile para presentar algunas de las canciones nuevas, después tengo una gira por España que voy por primera vez, así que estoy contento. ¡Qué bien! ¿Vas a España este año? Sí. Y después, bueno, Argentina, tengo muchas ganas de tocarlo en todo el país. En el medio te tocó ser el guitarrista de los fabulosos Cadillacs. Y ellos habían parado de tocar por unos años y volvieron como a grabar demos para el último disco de estudio que salió. Y me acuerdo de ir ahí a la quinta donde estaban grabando y que me digan de grabar algunas guitarras y como participar así. Y me digo que se fue dando. Justo el puesto de guitarrista estaba libre y bueno, sucedió. O sea, la verdad que fue muy natural igual. Para mí es natural, siempre, en un punto siempre tocamos juntos. Yo vi tantos shows y tengo tan incorporada la música que fue como re fácil. De hecho, al primer ensayo ni siquiera es que me tuve que sentar a aprenderme las canciones. Ya las sabía. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no sores más. Durmo, yo bajaría el sol. No me hundiría en el mar. ¿Cómo es trabajar juntos con Vicente y Com? No, la pasamos bien. Nos llevamos bien. O sea, en general en los Cadillacs hay como un clima así muy familiar de que nos conocemos mucho. Entonces es re llevadero el momento de estar ensayando, saliendo de gira. Florian, ¿y cómo era de chiquito acompañar a tu papá y acompañar a los Cadillacs? Era divertido. La pasábamos muy bien con los hijos de Flavio, Astor, Jaco, que son como muy hermanos míos. ¿Qué canciones te gustan de los Cadillacs? Me gusta mucho el disco Fabulosos Calavera. Nací dos años antes de que salga, entonces como que mis primeros recuerdos así de la infancia son presentando ese disco. Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Invaden mi corazón ¿Qué tenés de tu mamá y qué tenés de tu papá? Son personas que desde que yo tengo memoria trabajan muchísimo. Creo que algo de eso me quedó y creo que me sirve a la hora de trabajar en esto como para tomarlo con eso, compromiso, pero con la mayor tranquilidad posible. ¿Cómo fue crecer con ellos? ¿Cómo era la cotidianidad? Haciendo como vida muy, muy normal de niño. ¿Colegio? Colegio. ¿Bien? No, me iba muy mal. ¿En serio? Muy mal me iba, sí. Lo que pasa es que ya el último año de colegio estaba trabajando mucho, sí, con la música y empecé a rendir libre. ¿Y cuando eras chico acompañaste a tu mamá algún set? Alguna vez sí, alguna vez las acompañaba, sí. Me gustaba. ¿Te llamaba la atención las cámaras y todo? Sí, sí, sí me llamaba la atención. ¿Te enseñaron a no hacer ruido? Para mí ya tiene tanto respeto esa situación de por sí, o sea, impone tanto respeto cuando llegás que ni hace falta que te lo digan, digamos. Bah, yo por lo menos me acuerdo de llegar y ya sentiré que tenía que estar en silencio. ¿Viste que quedan frases para la posteridad? Y hay frases para la posteridad de un novio para mi mujer, que es gachi, pachi, el de los signos. Sí, es una escena muy emblemática. ¿Vos sos de Sagitario? Increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces, ¿sos de Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son gachi, pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Esa película es bárbara, pero lo mejor que, no sé si decir lo mejor que hizo, pero lo que más la representa, me parece que es su película, que la escribió y la dirigió ella, que es la reina del miedo. Florian, ¿y cómo definís a esta familia artística? Por suerte, hay mucho amor y cariño y como eso lo, lo, lo que yo veo que siempre fue lo más importante, digamos. Yo a ellos les agradezco haber sido siempre amorosos, comprensivos y que me hayan acompañado. Bueno, una familia artística con todas las letras, ¿no? Vicentico, autor de los himnos de nuestro corazón de toda la vida. Y Valeria, bueno, una actriz consagrada de las mejores del país. Obviamente, Florian tenía que ser artista. Se dio la lógica, o era actor o era músico. Bueno, se inclinó por la música y, aparte, la experiencia de recorrer escenarios junto a su papá para los fabulosos Cadillacs. De hecho, el año pasado, en el Zócalo, en México, ante 300.000 personas inolvidables, más allá de que ya... Bueno, este fue el récord, el récord de México. Impresionante. Bueno, y ahí, imaginate todo lo que ha vivido Florian con su corta edad. Lo bueno es que justamente va a un lugar donde, efectivamente, México ama a los fabulosos. Y también, seguramente, primero conocerlo y después disfrutar también de su música, porque se lo toma muy en serio. Ya desde muy chiquito aprendió a respetar como templos los lugares de trabajo, con la música o con lo que sea actuación en el caso de la mamá. Y es familia. Los Cadillacs son familia para él toda la vida, componiendo, arriba del escenario, ayudando, componiendo con su papá también. Y está buenísimo cuando dice, claro, yo me subí al escenario y me dijeron, bueno, vas a tocar la guitarra y me salían naturalmente los temas. No tuve que sentarme y aprender. Era como algo muy incorporado. Y en las reuniones, imaginate, ¿no? Cuando dice, no, pone un clásico de los Cadillacs y dice, bueno, está bien, uno de los que conozco. Y cuántos amigos sorprendidos cuando se enteraban de que Florian era el hijo, nada más y nada menos, que de esta pareja. ¿Qué historia nos trajimos hoy? Una perla, porque no sé si ha dado alguna vez alguna nota como la que... No mucho, no mucho. La verdad que no. Son súper reservados toda la familia. Así que un beso grande a Valeria, a Vicentico, a Floriana, a Vicente, el más chico, perfil bajísimo. Así que un hallazgo. Gracias, Augusto. Gracias, Augusto.